La recordada serie Sex and the City sigue la historia de Carrie Bradshaw junto a sus tres amigas Samantha, Charlotte y Miranda. Con la nueva secuela estrenada el año pasado, los estilos del personaje interpretado por Sarah Jessica Parker han acaparado la atención de más de uno. Por eso, hoy en Magazine 24-7 recordamos los mejores looks de Carrie Bradshaw en Sex and the City. Estilo Vintage La nueva trama de la serie se centra en una Carrie Bradshaw más madura, por ello, mediante la inspiración de Instagram, Carrie cuenta con una combinación entre piezas antiguas y actuales. Vestidos Los vestidos siguen siendo las grandes aliadas del personaje. Estos pueden variar desde una falda a cuadros hasta prendas que resalten la figura de Carrie. Lehenga Proveniente de la India, se trata de una vestimenta tradicional que resalta por su comodidad y colores. Pijama Sí, aunque suene raro, Carrie Bradshaw tiene el estilo para salir con pijamas a la calle. Incluso la combina con sandalias fucsias. Estilo Elegante Es una falda blanca, al mismo estilo de un tutú. Carrie lo combina con un top a rayas, un bolso de lentuejuelas y un par de botas de Chanel. Overall Por último, el estilo de Carrie Bradshaw sabe combinar un simple overall con unas hermosas sandalias plateadas. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!